Diagnóstico sobre el Estado de la Transparencia y la Lucha contra la Corrupción en El Salvador 2021. Así se le denomina a la Semana de la Transparencia, realizada por más de ocho años consecutivos por organizaciones sociales como Cristosal, Acción Ciudadana, Consorcio por la Transparencia, ISEFI, IDC y la UCA, denuncian un retroceso en la democracia salvadoreña, señalando que todo el poder se concentra en el Ejecutivo. Realmente lo que está viviendo El Salvador es una pandemia de opacidad, no son casos aislados, es la norma como se ha venido ocultando información. Desde el ISEFI, por ejemplo, nos preocupa muchísimo que este año incluso se intentó ocultar el proyecto de presupuesto 2022 y por primera vez se nos ha negado la base de datos del proyecto de presupuesto que permite analizar y conocer cómo exactamente se están utilizando los recursos públicos. Denunciaron la falta de transparencia e incitaron al pueblo salvadoreño a exigir este derecho, como también hicieron un llamado al partido oficialista a rendir cuentas de su financiamiento. Digo nuevas ideas porque es el partido que tiene el control legislativo y que está exigiéndonos a las organizaciones transparencia y en este marco de la Semana de la Transparencia no cae mal el llamado al partido en el gobierno a que transparente sus finanzas, a que sus diputados rindan cuentas de quiénes fueron los que le financiaron la campaña. Creemos que con el ejemplo que ellos puedan dar rindiendo cuentas sobre su financiamiento, podemos comenzar a hablar y tener un debate serio sobre la transparencia en el país. Si el partido mayoritario no revela esta información, pues no puede estar exigiendo transparencia a las organizaciones o a diferentes sectores. Estas organizaciones señalaron ver con preocupación la situación del país, argumentando que la libertad de libre asociación está bajo amenaza, al igual que la libertad de expresión y los derechos de privacidad y protección de datos personales. Con imágenes de William Pimentel, Cindy Medina, TVM, El Salvador.